Hola que tal amigos, en este capítulo quiero hablar sobre los componentes anidados. ¿Qué es esto de los componentes anidados? Es ir incluyendo componentes dentro de otro componente. Para poder explicarlo mejor lo que quiero hacer es dirigirme aquí y crear dos nuevos componentes. Vamos a crear un componente que le vamos a dar de nombre father y vamos a crear otro componente. Voy a esperar un momento que se termine de crear. Ya está. Y el otro componente le vamos a dar de nombre children. Muy bien, ya tenemos los dos componentes. Ahora quiero centrarme un momento acá en la vista dashboard. Esto que tengo acá lo quiero eliminar y estos componentes, el componente formulario y el componente comments, que son los que se están mostrando en este momento acá. Quiero comentarlo. Vamos a comentarlo y en su reemplazo quiero incluir el componente father, que es el que tengo por acá. Listo. Si ahorita me dirijo por acá y actualizo, no se ve absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el componente father está vacío. Quiero ejecutar bit para que se actualice, ni bien cuartan los cambios acá en la vista, se actualiza acá. Así que voy a activar bit y vamos a dirigirnos a nuestro componente father, que es el que tenemos acá. Tengo la clase del componente y tengo la vista del componente. Por acá vamos a colocar, no sé, un h1 que diga soy el componente padre. Si ahorita actualizo esto, me parece soy el componente padre. Perfecto. A este h1 vamos a darle ciertas clases. Tengo la clase text2xl, la clase font semivolt y vamos a ver que tenemos. Volvemos por acá y tengo el siguiente resultado. Ahora justo debajo de este h1 quiero incluir por aquí un div y dentro de este div vamos a incluir nuestro componente hijo. Entonces simplemente coloco layware component y especifico que quiero llamar al componente chiller. Lo que acabamos de hacer en este momento es incluir un componente dentro de otro componente. Vamos a abrir ese componente también, el componente children que tenemos por acá. Vamos a ver tanto el componente como la vista. Por acá lo tengo. Y por acá vamos a incluir una etiqueta p que diga hola desde el componente hijo. Listo. Tenemos contenido mostrando dentro del componente padre. Tenemos contenido mostrado dentro del componente hijo. Ahora, el sentido común nos podría indicar lo siguiente. Que si nosotros hemos incluido un componente dentro de otro componente, nosotros podríamos acceder a las propiedades del componente hijo desde el componente padre. Porque finalmente estamos incluyendo, le estamos incluyendo dentro de otro componente. Pero vamos a ver que ocurre si intento hacer esto. Si yo me dirijo por ejemplo al componente hijo, children y por acá definiera alguna propiedad. Por ejemplo, voy a definir una propiedad que se llame prueba y que diga, no sé, un hola. Y luego trato de acceder a esta propiedad desde el componente padre. Vamos a ver. Me dirijo por acá. Coloco una etiqueta p y aquí accedo a esa propiedad prueba. Lo voy a actualizar y miren, me sale un error. Me indica que yo no he definido una propiedad llamada prueba. Esa propiedad sí la he definido, pero la he definido no en el componente padre, sino que lo he definido en el componente hijo. Si yo trato de acceder a esta variable desde el componente hijo, ahí sí me deja. Y viceversa. Si yo defino una propiedad en el componente padre, vamos a abrirlo. Lo voy a colocar por acá. Por ejemplo, yo defino por acá una propiedad pública llamada name y coloco mi nombre. Víctor Arana. Y tratase de acceder a esa propiedad desde el componente hijo. Vamos a ver que voy a obtener el mismo error. Yo me dirijo por acá y coloco el valor de name. Actualizo y me sale la variable name no ha sido definida. Eso ya habíamos mencionado en capítulos pasados que ocurría porque en los componentes existe algo que se llama encapsulamiento. En encapsulamiento significa que nosotros solo vamos a poder acceder a las propiedades que definamos en un componente desde el mismo componente y desde su vista, desde ningún otro lugar. Este componente que hemos incluido acá, lo hemos incluido dentro. Esto es como si fuera una isla aparte. Es decir, no tiene forma de interactuar. No, si tiene forma, pero tenemos que hacer cosas adicionales. Si yo quiero interactuar con las propiedades o los métodos del padre, tendríamos que hacerlo de otra manera. Entonces veamos cómo lo vamos a hacer. Imaginemos que yo por aquí en el componente padre, defino esta propiedad, la propiedad name con el valor de Víctor Arana. Ahora, yo necesito utilizar este valor, el valor de la propiedad name, tanto en la propiedad en el componente father como en el componente children. Entonces, lo que yo podría hacer es, luego de definirlo acá, decirle que quiero pasárselo al componente hijo. Es decir, al componente que tenemos acá. Si yo quiero pasar la información, lo que tengo que hacer es, después de colocar el nombre de esta propiedad, dirigirme por acá y colocar una coma. Y luego de colocar una coma, coloco un array y dentro de ese array voy a especificar qué variable o qué información yo quiero mandarle. En mi caso, yo quiero mandarle la información que tengo almacenado en el campo name. Esa es la información que quiero mandarle. Ahora, cuando yo lo quiero mandar o cuando yo lo mande, tengo que mandarlo en una variable. Entonces, el nombre de la variable en la cual voy a mandar esta información, la definimos de esta manera, como llave. Por ejemplo, el contenido de la variable name lo voy a mandar en otra variable llamada también del mismo nombre name. Entonces, de esta manera, yo estoy pasándole información del componente padre al componente hijo. Pero no basta con especificar acá la información que yo quiero mandarle, sino que tengo que recibirlo también desde el componente hijo. ¿Y cómo lo recibo? Dirigiéndome al componente y por aquí definir una propiedad y esa propiedad debe llevar el mismo nombre que hemos especificado acá. Yo he especificado que voy a mandar información en un campo llamado name. Entonces, me dirijo por acá y coloco el valor de name. Y listo. Desde este momento, en el componente hijo, vamos a tener almacenado el mismo valor que en el componente padre. Acá he colocado a Víctor de Grana y en el componente hijo también voy a acceder a esa variable. Por ejemplo, me dirijo por acá y imprimo el valor de name. Si ahorita yo me dirijo por acá, miren, acá dice Víctor de Grana. Quiero hacer algo. Quiero separar el contenido del componente padre del componente hijo. Entonces, vayamos un momento a nuestra vista dashboard. Y no, perdón, acá no. Tendríamos que dirigirnos acá a la vista de father. Y por acá vamos a incluir un hr para poder separar el contenido. Va a aparecer esta línea. Muy bien. Vamos a darle una clase que en el eje y quiero que lo separe con una distancia de 1.5 ren. Y de esa manera, acá tenemos el componente padre y acá tenemos el contenido del componente hijo. Muy bien. Ya hemos empezado y hemos podido pasar la información del componente padre al componente hijo. Pero ahora, ¿qué pasaría si por ejemplo por aquí yo incluyese el valor de un x input? Y a este input lo sincronizo con el valor de wire model. Con el valor de la propiedad name. Y yo empiezo a modificar algo acá. Miren, yo modifico el contenido que tenemos acá. No obstante, vemos que el contenido del componente hijo no se actualiza. Dices, ok, de repente es porque no hemos colocado el punto live. ¿Por qué? Porque ahora en leywire3 si queremos que a medida que escribamos se actualice la propiedad tenemos que colocar el punto live. Entonces le agregamos. Y ahora vamos a ver qué ocurre si trato de escribir el valor de Víctor Arana Flores. Vemos que yo lo he modificado en el input, por lo tanto se ha modificado la propiedad, pero el componente hijo no se ha modificado. Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos hecho aquí a la hora de pasarle este valor es pasarle el valor inicial que teníamos en la propiedad name. No le hemos pedido que a medida que actualicemos esta propiedad también se vaya actualizando este valor. Pero ¿qué tal si lo que tú necesitas es justamente eso? Que a medida que se vaya escribiendo o se vaya modificando esta propiedad también se modifique el valor que se recibe acá. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? En este caso podríamos hacer lo siguiente. Aquí a la hora de recibir esta propiedad justo en la parte de arriba puedo agregar lo siguiente. El símbolo del numeral y luego de agregar el símbolo del numeral, agregar la palabra reactive. Es una clase que se encuentra dentro de la eyewire attributes reactive. Cuando nosotros agregamos esto, le estamos especificando que ok. Básicamente lo que vamos a hacer es sincronizarlo. Vamos a sincronizar el valor de la propiedad padre, el de acá, con esta propiedad. Si esto cambia, si este valor cambia, también va a cambiar el valor que tenemos en esta propiedad. Es decir, es una especie de que enlacemos. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si ahorita yo coloco víctor agrana y cambio el valor por víctor agrana flores. Miren, después de que agregue esto, ahora cualquier cambio que yo haga acá también se ve reflejado en el componente hijo. Entonces, lo hemos enlazado. Pero, ¿qué ocurre si es que nosotros queremos sincronizarlo de dos maneras? Cualquier cambio que nosotros hagamos acá, que se vea reflejado en este punto. Y si lo modificamos desde aquí, también se vea reflejado en este punto. Entonces, imaginemos que nos lo dirijamos aquí a la propiedad name. Eliminemos esto. Y en vez de colocar la propiedad, hagamos esto. Coloquemos también un xInput y lo sincronicemos con la propiedad name. Con la propiedad name, en este caso, de esta clase, ¿no? De la clase children. Si volvemos acá, para ver qué ocurre. Y yo modifico cualquier valor, por aquí me da un error. Miren, yo intento modificar este valor desde este input. Y me marco un error. Esto es porque cuando nosotros le agregamos este valor llamado reactive, no vamos a poder modificarlo directamente desde el children. Lo podemos modificar desde el father, sí, pero no desde el children. Pero, ¿qué tal si queremos, como menciono, que sea bidireccional? En este caso, vamos a hacer otra cosa. Quiero dirigirme por acá y no quiero llamar al componente de esta manera, sino que quiero llamarlo al componente de otra manera. Quiero llamarlo con una sintaxis de una etiqueta. Si yo quiero llamar al componente lightwire, puedo también hacerlo de la siguiente manera. Colocar una etiqueta llamada lightwire y luego de colocar lightwire, colocar dos puntos y especificar el nombre del componente lightwire que yo quiero incluir. En este caso, yo especificé que quiero incluir el valor de children. Entonces, acá coloco children. Si le quiero pasar parámetros, ya no lo voy a hacer con un array, como le hice anteriormente, sino que lo voy a hacer como atributo valor. Por ejemplo, en este caso, yo quiero pasar el contenido de la variable name dentro de un campo llamado también name. Entonces, coloco name y este valor. Ahora, ¿qué significa esto de los dos puntos? Significa que el contenido que le vamos a pasar se trata de variables PHP. Si yo quiero pasarle simplemente el contenido de un texto, lo que puedo hacer es, por ejemplo, colocar por acá Víctor Arana. Pero, en este caso, yo le quiero pasar el contenido de una variable llamada name. Para que Lightwire entienda que quiero pasarle información PHP, coloco el valor de dos puntos. Ahora sí. Si vemos, aparentemente le hemos logrado pasar, pero quiero hacer ahora otra cosa. No quiero pasárselo de esta manera. No quiero pasarle así como un name y le paso la variable. Sino que yo quiero sincronizarlo. Entonces, vamos a utilizar una sintaxis que ya hemos visto. Vamos a eliminar esto y en su reemplazo le vamos a pasar el valor de wire dos puntos model un igual y por aquí vamos a pasarle el valor de name. Recuerden, ¿para qué utilizamos esta sintaxis? Esta sintaxis la utilizamos para sincronizar el valor de esta propiedad con este valor que tenemos definido en la clase. Entonces, internamente le estamos diciendo, ok, le quiero pasar esta información al componente y quiero que esté sincronizado con esta propiedad. Es decir, genero un enlace entre el componente y esta propiedad. Pero, si hacemos esto, el wire model name, ahora cuando lo recibamos ya no vamos a utilizar esta sintaxis. No quiero utilizar esto. Vamos a eliminar también su definición por acá. En su reemplazo, vamos a hacer lo siguiente. Por aquí, vamos a colocar nuevamente el símbolo del numeral. Y luego de colocar el símbolo del numeral, vamos a colocar esta clase llamada modelable. Esto es el que genera finalmente la relación. Es decir, va a generar la relación entre name y este valor, el padre y el hijo. Es decir, si modificamos en el padre, se va a ver reflejado en el hijo. Y si modificamos en el hijo, también se va a ver reflejado en el padre. Comprobémoslo. Si ahorita nos dirigimos por acá y colocamos Víctor Arana Flores. Miren, lo veo reflejado acá. Si elimino el flores, lo veo reflejado también en la parte de arriba. Entonces hemos generado una dirección, un enlace bidireccional. Ahora, cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otro, va a depender de lo que tú estás haciendo. Si quieres generar una dirección algo bidireccional, entonces tienes que utilizar el wire model. La desventaja del wire model, se podría decir, es que solo puedes sincronizarlo con una única propiedad. Como es el caso de name. Mientras que en el otro caso, tú simplemente lo pasabas. Le pasabas varias propiedades. Le ibas agregando acá el reactive y si actualizabas en el padre, también se había reflejado en el hijo. Entonces, en el otro podías pasarle más propiedades y volverlo reactivo. En cambio, en este solo lo puedes sincronizar con un único valor. Ahora, si tú quieres generar una comunicación bidireccional, pero con más de un valor. Es decir, no solo name, sino otros valores. Entonces, ahí sí, tú tendrías que trabajar con los eventos, eventos oyentes. Que ya hemos hablado en el capítulo pasado cómo trabajar con los eventos oyentes, ¿no? Al cambio de uno, cuando se modifica uno, mandas un evento y ese evento lo recibes desde el padre. Y modificas también la propiedad en el padre. Entonces, ya... Esto simplemente, esto del wire model y lo que tenemos acá, son como que ayudas para cosas comunes que vamos haciendo. Pero, si tenemos que generar una relación bidireccional, ya tenemos que trabajar con los eventos. Perdón, si tenemos que trabajar con una relación bidireccional, pero con varios valores, trabajamos con eventos. Como expliqué en el capítulo pasado. Muy bien. Ahora, para terminar con este capítulo, lo que quiero hacer es lo siguiente. A ver... En el componente father, no quiero llamar a este componente. Sino que, yo quiero llamar a un componente que creamos en capítulos pasados. ¿Qué componente crea en el capítulo pasado? Este que se llama contador. Entonces, vamos a dirigirnos por acá y voy a incluir esto que se llama contador. Y no le vamos a pasar nada, simplemente le incluimos. ¿Qué hacía este componente? Recuerdan, el componente hacía este contador que yo podía hacer clic y le voy aumentando y acá le iba disminuyendo. Perfecto. Va a haber ocasiones en las cuales nosotros vamos a querer llamar varias veces un componente con el mismo nombre. Por ejemplo, sobre todo cuando trabajamos con bucles, de repente en un bucle empezamos a llamar a varios componentes iguales. Pero, cada uno le pasamos un valor diferente que lo identifique. Por ejemplo, un componente que se cargue de editar el post con id1, otro componente que se cargue de editar el post con id2 y demás. Pero la cuestión es que llamamos varias veces el mismo componente. Si ahorita volvemos por acá, cada uno va a manejar su propio estado. Acá me refiero a que cada uno va a manejar su propio estado. Si yo le doy clic acá, vemos que el contador acaba aumentando, pero no modifica a ninguno de ellos. Si le doy clic acá, veo que va modificando el contador de acá, pero no modifica a ninguno de los otros dos. Ahora, el problema cuando nosotros incluimos así varios componentes iguales, si es que por ejemplo lo volvemos reactivo y empezamos a hacer que cada vez se vaya agregando más componentes iguales o vamos eliminando los componentes que se van mostrando. Lightwire por lo general no le puede hacer un correcto seguimiento, no le va a poder hacer un correcto seguimiento a los componentes que estamos mostrando. Similar a lo que les mencioné sobre los buques en el capítulo pasado. Entonces, en estos casos, lo que tú tienes que hacer siempre que vas a definir a más de un componente igual, tienes que pasarle una llave, una llave identificativa. ¿Cómo le pasamos una llave? Muy sencillo. El segundo parámetro de este caso siempre son valores que le quieras pasar y el tercer parámetro son las llaves que tú quieras pasarle. Por ejemplo, a este yo le puedo dar la llave contador 1, a este le puedo dar la llave contador 2, a este le puedo dar la llave contador 3 y así sucesivamente. Entonces, si mañana, más adelante, en algún momento empiezas a mostrar más componentes o eliminar los componentes que ya estás mostrando de manera reactiva, Lightwire le va a poder hacer un correcto seguimiento debido a las llaves que le has colocado acá, las llaves identificativas. Entonces, recuerda, si vas a colocar más de una vez un componente es obligatorio que le agregues una llave. En el caso de que estuvieras trabajando con esa sintaxis, se le agrega así. Se le coloca un segundo parámetro, se le coloca ese array y como tercer parámetro le coloca ahí la llave. Pero, en el caso de que estuvieras trabajando con la otra sintaxis, ¿cuál es la otra sintaxis? Colocar lightwire dos puntos, el nombre del componente que quieras llamar, se le pasa simplemente como un atributo valor. Llamas al atributo key y le pasas el valor de la llave que le quieras especificar. En este caso podríamos darle, por ejemplo, contador 6. Muy bien. Es esto lo que quería hablar sobre los componentes anidados. Cómo puedes pasarle información, cómo puedes volver reactivo o cómo le puedes enlazar un componente con una propiedad. Como menciono, también podemos compartir información entre un componente hijo y un componente padre utilizando los eventos. Y los eventos ya hemos hablado en capítulos anteriores. Sin más, por un momento nos quedamos hasta aquí en este capítulo. Te recuerdo que si te gustan mis videos, me ayudarías mucho que le des like al video y te suscribas al canal. Sin más me despido y nos vemos en un próximo capítulo.